qué tal colegas y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo como ustedes pueden ver ya tenemos por aquí un honor x7 x6 bnl x3 y lo que vamos a hacer es el proceso de degradación vamos a seguir este método muy importante para ustedes ya que mi gente los métodos que venden pues algunos youtubers o algunos colegas pues está demasiado caro yo les voy a dar por aquí les voy a enseñar cómo se hace el de gradación con easyjetag y bueno pues ustedes tienen que prácticamente pedir el archivo que obviamente es de paga ya entonces vamos por aquí entonces hacerlo el proceso vamos a abrir nuestro módulo plus 2 para conectar esperemos que la herramienta se nos dé correctamente cuando suelten isp tienen que alimentar obviamente mi gente lo que es 2 con cable usb con alimentación listo por aquí vamos a dar la conexión que viene a ser pero vamos a verlo vamos a la conexión de 2.6 y 12 megahertz vamos a conectar y esperemos que nos conecte bueno en el error de esto quiero que es el cargador hechos bueno nuevamente volví a resoldar y vamos a ver si es que nos dé y como ustedes pueden ver ya no reconoció lo que es easyjetag muchas veces tiene conexión estable algunos dispositivos y ahí sí tocaría ya usar lo que sería nuestro nuestra medusa no nuestro nuestro pro una la más antigüita bueno yo siempre hago con eso y bueno pues ahí nos va a cargar lo que es todas las particiones en este caso ahí lo tenemos y listo una vez que estemos aquí pues lo más importante mi gente es sacar una DOOM bueno muchas personas lo tienen la DOOM yo lo que voy a hacer es solamente sacar un BACUP de lo que sería OENIV ya que esta es la partición que vamos a reemplazar entonces vamos a buscarlo por aquí acá lo tenemos y lo vamos a dar en real listo vamos a guardarlo por ejemplo en documentos voy a guardar por aquí en una carpeta que tenga que esté especificada listo vamos a ver por aquí no lo podemos guardar voy a agarrar la carpeta de aparecer objetos para que pueda guardar ahí mi gente porque si no listo voy a guardar acá donde dice nbclea voy a guardar ahí ese viene a ser el OENINFO hay dos formas de hacerlo mi gente pero yo les voy a enseñar esta forma que obviamente el archivo OEN que vamos a colocar es de paga y bueno pues lo pueden pedir no lo pueden pedir lo puedo dejar yo ahí en lo que es la descripción del vídeo mi número para que ustedes me puedan pedir a whatsapp entonces ya les dije obviamente no lo voy a vender tan caro también como muchas personas ya que es un método fácil vamos a esperar que termine el OENINFO y vamos a continuar con el vídeo ya como ustedes ven por acá ya saqué la ROM lo que es el OENINFO ahora voy a escribir un OENINFO muchas personas dicen es que demasiado caro para degradar es muy fácil muy básico pues hay vídeos que no te explican así pero con este vídeo te va a servir bastante para que tú puedas degradar es muy fácil como ustedes pueden ver conectas a ISP lees a 2.6 de voltaje 2mhz de velocidad de lectura y solamente lo que sería sacar un backup de LOENINFO lo principal también puedes sacar un adun rojo eso es muy importante pero también no lo puedes hacer ya que cuando estuvo estás seguro de tu soldadura y de todo pues el equipo no te va a terminar por fallar listo ya por aquí entonces tenemos cargado nuevamente la tabla de particiones busco lo que es el OENINFO y voy a reemplazar yo tengo un OENINFO específico acá mi gente que lo voy a utilizar en este caso listo vamos por aquí a ver si tengo por aquí lo tengo y lo voy a abrir listo yo lo voy a dar a GRIDE y voy a esperar obviamente que se termine de escribir este proceso sirve tal cual para el honor x7a mi gente ya que en realidad no cambia nada es lo mismo solamente tienen que tener el OENINFO que es obviamente un archivo de paga como les dije y también me prometo que ya estaré enseñando más adelante cuando ya pues lo necesito no de repente si me llega por ahí un honor x7a yo les voy a enseñar por ahí como se hace de forma gratuita listo ya por aquí pues ya se nos termino vamos a close session y vamos a cerrar nuestra i7a o el módulo plus 2 vamos a cerrar y vamos a desconectar el dispositivo listo colegas ya como ustedes pueden ver ya tengo acá armado el dispositivo voy a colocar mi software que lo tengo ya acá en el usb y voy a hacer voy a encender el equipo prácticamente presionando volumen arriba una vez que me vibra o me aparece el logo de honor voy a soltar para que para que me lleve al menú de recovery entonces vamos a hacer esto traten de hacerlo lo correcto así tal cual lo estoy haciendo yo para que nos funcione el degradado porque si no igual no nos va a funcionar listo como ustedes pueden ver ya iba a entrar al menú de recovery y lo que necesitamos acá es es un factor y reset un factor de reset o sea sí o sí para que el equipo nos degrade listo acá le vamos a borrar datos resta de hacer de fábrica y colocamos la palabra yes listo ahí lo tenemos y se va a empezar a formatear el equipo listo ahí por ahí estamos entonces esperamos que se termine vamos también a limpiar caché si es que ustedes desean o si no normal lo pueden dejar ahí listo voy a volver yo voy a volver y le voy a dar modo actualización en la parte de abajo ustedes pueden ver modo actualización y acceder al modo actualización también vamos a escribir la palabra yes y acá nos dice actualización de usb y actualización de tarjeta de memoria otg lo vamos a dar aquí y vamos a esperar vamos a esperar pues que el dispositivo se nos reconozca el software de eso contrario por ahora ve a veces no te logran lo leer el software en este caso ya sería el problema de lo que es el otg entonces que tienes que colocar de la forma correcta voy a cambiar de posición yo mi me voy a dar muchos con este y a mí no me puede dar error listo ahí suelto y me va a ingresar al menú de recovery pero esta vez como ya hice reset yo solamente voy a dar actualizar por otg listo ahí lo tenemos vamos a esperar no lo voy a dejar que inicie mi gente ya entonces vamos a esperar ahí tengo por por el equipo se dan cuenta una pantalla medio oscura listo vamos a modo actualización y le vamos a dar en yes y nuevamente aquí bueno ahí nos dice que la batería está muy bajo en este caso si mi gente nos reconoció el paquete ya que nos dice que el nivel de batería está muy bajo entonces qué vamos a hacer yo voy a cargar aquí en este punto voy a dejar que cargue simplemente obviamente no va a apagar el equipo porque si el equipo se apaga pues lo que pasa es que se va a encender no y bueno colega después de tanto voy a esperar ya por aquí tenemos el equipo cargado lo que vamos a hacer vamos a proceder a degradar como les dije vamos a ver si es que nos degrada el equipo ya que hemos degradado correctamente y esperemos que ese nos degrade si por algo ve aquí no te reconoce listo como tú puedes ver ahí está dice verificando actualización obviamente no pudimos porque la batería era baja mi gente pero ya el día de hoy hemos cargado el dispositivo casi toda la noche yo he pausado el vídeo una parte y lo estoy continuando no digan que uno lo está mintiendo y así es que ya está actualizando entonces vamos a esperar que se actualice correctamente el equipo ya prácticamente ahí está degradado como ustedes lo llaman y pues vamos a esperar para reparar lo que es el serie mi gente es algo muy rápido ya que el paquete que también si ustedes quieren pues el paquete me piden y nada más yo les voy a pasar y ahora el archivo o en si es de paga mi gente no es muy caro pero si es de paga entonces cualquier persona que la quiera pues normal si incluso quieren asesoría también me pueden escribir ya que vamos a dar en lo que sería medusa y si otra veces son las dos herramientas mi gente que he practicado ya que con eso nosotros vamos a poderles ayudar a degradar su dispositivo honor bueno este método como les dije sirve para el honor dnl x3 honor x6 y también el honor x7a pero obvio que el OM es diferente o sea no es el mismo archivo miren y la otra forma ya estaría subiendo más adelante para que ustedes lo puedan aplicar también la otra forma es gratuita pero primero vamos a ir con esta fórmula ya que viene a ser el archivo de paga ya como podemos ver está en el 60% no nos ha dado error entonces vamos a esperar este video es colegas para ustedes que pues de repente no tienen la posibilidad de ver cómo se degrada y ahí lo tenemos entonces pues va a dar de caro para ustedes espero que se suscriban den like a nuestro canal ya que estaremos con mucho más aportes disculpen la demora a veces no podemos subir vídeos constantemente porque el tiempo no se nos apremia pero ya ustedes pueden ver que estamos con un nuevo aporte y el mejor creo que del canal vamos a esperar listo ya está el 99% una vez vigente ya que termine de degradar obviamente hay que hacer lo siguiente hay que quitar el OTG y vamos a dejar que el equipo inicie muy bien ya por aquí desconecto y vamos a esperar que el equipo inicie el equipo va a iniciar correctamente como ustedes pueden ver sin ningún tipo de error vigente para que los llegaron para los que llegaron al ultimo pues voy a llegar al ultimo video voy a ver donde subo el software o si me la piden normal les voy a compartir con ustedes y también esa subo o no que está en algunas páginas por ahí el software si lo van a encontrar listo ya como ustedes pueden ver por acá nos ha iniciado sin problemas el equipo y vamos a configurar listo vamos a volver aquí vamos a seleccionar español listo colegas entonces ya por acá el equipo ya está degradado ya también configure correctamente voy a proceder a tapar para mandarlo a modo meta entonces ustedes saben que los honor mediatek se repara en modo meta a ver por aquí voy a desconectar la huella muy bien ahora voy a mostrar cuál es el test point para que ustedes puedan conectar muchas personas ya saben pero también como muchas personas no saben entonces por eso yo les quiero mostrar cuál es voy a hacer mi gente el test point en la parte de acá el punto más la lata entonces voy a tener mi herramienta ya lista y pues vamos a hacer el proceso listo vamos a seleccionar pestaña mediatek en pandora selecciono y voy a conectar correcto entonces por aquí vamos a conectar a nuestro dispositivo bueno en este caso está encendido vamos a conectar la batería y vamos a conectar nuevamente listo por aquí el modo meta cuando tú haces este spot in vigente se coloca automático bueno en este caso no nos reconoció vamos a intentarlo nuevamente listo ya por ahí creo que nos entró listo ya tenemos el modo meta el equipo y vamos a reparar con pandora listo y colocamos nuestro serie y vamos a ir acá donde dice meta en este caso viene así pero vamos a donde dice meta y acá vamos a buscar un driver en este caso no tenemos ningún driver nos vamos hacia aquí hacia administrador de dispositivos y vamos a buscar o vamos a seleccionar el punto correcto mi gente esto lo vamos a ver acá lo tenemos vamos a coger primero a ver actualizar controlador buscar elegir bueno acá no nos da vamos a desmarcar esta casilla lo volvemos vamos a desmarcar aquí vamos a buscar mediatek INC listo acá vamos a buscar el puerto de acá mediatek tu lado se ve como y siguiente listo una vez hecho eso vamos a pandora y buscamos el puerto mediatek y ahí lo vamos a dar en reparar listo y como tú puedes ver se da todo correcto y ya automáticamente ya está hecho entonces eso sería todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like nos vemos en el próximo video